Trato de ayudarte Están todos muertos Es hora de ir de compras ¡Atrás, chicos! Vamos a enseñar esto Ha sido divertido tenerte Pero ahora vas por tu cuenta Un segundo Recargando Recargando Cubridme Cargando Cubridme Cubridme ¡Suscríbete! ¡Nuevo cargador! ¡Un segundo! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Cubrime! ¡Suscríbete! 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 Te equiparé con lo mejor ¡inoscríbete! ¡Suscríbete! ¡endar es un primer! ¡De acuerdo! ¡Gracias! 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 Nuevo cargador ¡Nu İnsano! ¡Nuevo cargador! ¡Gracias! 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 Última oportunidad. Gastad el dinero mientras lo tengáis. Sí, uno en cada mano. ¡Gracias! ¡It's running money! ¿Quién de vosotros necesitaba la pasta? ¡Basta! ¡Cogerla mientras esté caliente! ¡It's running money! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!